Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Oye que idea tan tan estúpida Si que oye Si como no hablo en serio Pero que ha pasado Pero que ha pasado aquí por favor Pero que ha pasado menudo hijoputa Ay diosito se puso bueno el chisme Y luego que paso Perdón la emoción del momento me dejo llevar Y así es como uno no puede confiar en las mujeres Porque cualquier momento explotan ¡Suscríbete!